La misma canción me levanta, me acuesta, me suma esos puntos que luego me resta Que de esta no salgo, veremos raperos, hace muchos años que vivo solo para esto Y hay cosas que se me escapan delante del morro, entonces subo a mi tejao tranque a fumarme un porro Apoyo el pi con fuerza si me persiguen, corro, no has aprendido la lección, sigo sin un cachorro Y espero ver amanecer esta noche, volver a casa acompañado, volver a casa en coche Volver a caber donde cabía ya no quepo, a mis canciones te voy a yajo y todo al fuego No vais sin especias, hay droga en la farmacia, te estás quedando calvo de pensar no es alopecia Queso de Ronkai, café de Brasil, porros del moro, vino de Oporto, ese es el puto rollo Coyo al que no le guste, que no lo escuche, que vayan todos a bailar, pachaga y se ponlan finos Que eso no importa, hay gente en el concierto, conozco a los que están y a los demás no los echo de menos Esto es así, los puntos sobre la SIS, no saben más que lo que quiero que sepan de mi Lo tienen claro, se creen que los conocen, y son niños que tienen que estar en casa a las doce Mamá te llama, chaval porque no haces la cama, los problemas son problemas, no hagas un drama Y a mi me mata hoy quejarse al que no hace nada, pata y pa' dentro sin dudar como dice Arcada Y un abrazo pa' los que siguen presos, donde coño habrá escondido el perro, el puto hueso Y no, yo no me entero, no, no estoy moreno, no, yo soy veneno, estoy empezando de cero En este juego, se gana y se pierde, se aguanta con fiebre, se ladra y se muerde Se fuma de lo que hay, se intenta que haya bueno, se bajan cuestas de flipar sin pisar el freno Toma ya, todos como cobayas, en un laboratorio del que no sale nada bueno Y vaya, que no se rayen, que a mi me rayan, que no me creo na' y por eso vivo sin pantalla De plasma, pino barato de tasca, poemas cerdos y cerveza hablando con la pasca Yo vivo la hua, a orillas del mongego, vivo sin el rebaño porque no soy un borrego Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal!